Música Abri la botella y le pegué a unos cuantos tragos Porque tu recuerdo no me deja estar tranquilo Pensé en buscarte pero no más lo pensé Mi orgullo es tan grande que hasta me amarro los pies Desde tu retrato y después lo estrella en el piso Porque no soporto imaginarte en otros brazos Y sin darme cuenta la tristeza me doblo Quisiera olvidarte porque el extrañarte ya no me gustó Por enamorarme de alguien que no vale nada Y entregarme todo a la persona equivocada Me cuesta un mar de lágrimas, aprender la lección Pero eso de rogar la neta nunca se me dio Por enamorarme me salieron malos planes Me volví un cobarde ante el recuerdo que dejaste Quisiera arrancarte de mi mente y de mi ser Dicen que es de hombres llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé Por enamorarme de alguien que no vale nada Y entregarme todo a la persona equivocada Me cuesta un mar de lágrimas, aprender la lección Pero eso de rogar la neta nunca se me dio Por enamorarme me salieron malos planes Me volví un cobarde ante el recuerdo que dejaste Quisiera arrancarte de mi mente y de mi ser Dicen que es de hombres llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé Dicen que es de hombres llorar por una mujer Gracias por ver el video